Bien, vamos a continuar en lo que nos quedamos ayer. Estábamos viendo algunos teoremas importantes de la transformada de Laplace y hoy vamos a ver cuatro teoremas rápidos para terminar con este tema. ¡Gracias! 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 Bien, consideremos la función f una función continua y continua al menos a trozos en el intervalo cero coma infinito, es decir, para todo t mayor o igual que cero. Y además es una función de orden exponencial alfa, entonces la transformada de Laplace f de s de la función f de t existe para toda la parte real de s menor que alfa y va a converger absolutamente, es decir, la transformada va a existir y para todo alfa mayor a la parte real de s y va a converger absolutamente esa transformada de Laplace. Bien, claramente la primera sentencia, esta primera sentencia, que la función f sea continua al menos a trozos entre cero y alfa, es decir, para todo t mayor o igual a cero porque estamos interesados en funciones causales y de orden exponencial pues significa que la función f de t va a ser menor o igual a una constante m, ya no es m1 por exponencial a la menos alfa t para todo t mayor o igual que cero y alfa pues un real. Eso es lo que significa la primera sentencia. Ahora, si lo vemos como valores absolutos, pues significa que el valor absoluto de f de t va a ser menor o igual a esa constante m1 por e al alfa t para todo t mayor o igual que cero y alfa un real, ¿no? Ahora, si consideramos... El intervalo cero comate cero puesto que f de t es continua a trozos en cero infinito, pues claramente va a ser continua a trozos también en cero, comate cero. Esto significa que la función f de t es acotada. Si la función f de t es acotada, significa que el valor absoluto de f de t va a ser menor a una constante, llamémosle m2. Si la función f de t es continua a trozos, significa que es acotada, pues, ¿no? Entonces significa que el valor absoluto de f de t es menor a una constante, ya me lo leí a esa constante. M2 claramente para todo t entre cero y t cero, ¿sí? Y por lo tanto, cuando yo aplique la transformada de Laplace, a la función f de t, si yo se la aplico al valor absoluto de f de t, si yo se la aplico al valor absoluto de f de t, pues esto va a ser igual, o no, maldito, por esta desigualdad, va a ser menor a igual o igual a m1 por e a la alfa t a la integral de cero a infinito de m1 por e a la alfa t debido a que el valor absoluto de f de t es menor o igual a m1 por e a la alfa t. Ahora, si consideramos solamente la parte real de s, la integral de cero a infinito de m1 por e a la alfa t por e a la alfa t, dado que la exponencial siempre me da un valor positivo, es decir, e a la alfa t siempre va a tener un valor positivo, pues da igual que yo multiplique, es decir, que yo saque el valor absoluto de todo el producto de f de t por e a la alfa t. Es lo mismo, pues, porque esta siempre es positiva, por e a la alfa t, menos sigma t, diferencial de t, ser menor o igual a la integral de cero a infinito de m1 por e a la alfa t por e a la alfa t por e a la menos sigma t, diferencial de t. Consideramos que solamente s tiene parte real, ¿no? y voy a borrar arriba. Gracias. 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 Bueno, puesto que el exponencial siempre va a dar un valor positivo entonces en el intervalo 0T0 va a existir al menos un valor constante llamémosle M muy muy grande tal que el valor absoluto de esta función va a ser menor o igual a esa constante suficientemente grande por E a la alfa T, para todo T mayor o igual a 0 y para alfa en los reales. Entonces, siempre esta función F de T, si es de orden exponencial alfa entonces va a haber una constante M suficientemente grande la cual me va a acotar a la función F de T es decir esta función nunca va a crecer por arriba de este M por E al alfa T donde M es una constante muy grande y alfa es el orden de esta función es el orden exponencial de la función F de T. entonces entonces la integral de 0 a infinito del valor absoluto de F de T por E a la menos ST por E a la menos ST diferencial de T va a ser menor o igual a mi constante M que va a ser más grande que M1 por la integral de 0 a infinito de E a la menos sigma menos alfa por T diferencial de T con la는데 M1 que va a ser más grande que M1 que va a ser más grande que M1 que va a ser más grande que M1 por T ahora si evaluamos esta integral la integral de ser infinito del valor absoluto de t por e a la menos st diferencial de t va a ser menor o igual a m se multiplica a 1 entre menos alfa menos perdón a menos sigma menos alfa por e a la menos sigma menos alfa t evaluado desde 0 a infinito entonces esta integral es menor o igual a m cuando yo evalúo estos límites pues va a ser m por el límite cuando t tiende a infinito de 1 entre menos sigma menos alfa por e a la menos sigma menos alfa por t todo esto menos esta función evaluada de 0 que simplemente es 1 entre menos sigma menos alfa porque e a la 0 pues es 1 ahora en el límite cuando t tiende a infinito siempre y cuando sigma menos alfa sea mayor que 0 pues esta exponencial va a tender a 0 entonces si este tiende a 0 entonces esta integral va a ser menor o igual a m entre sigma menos alfa pero esto claro siempre y cuando sigma menos alfa sea mayor a 0 porque si sigma menos alfa es mayor que 0 entonces este exponente se mantiene negativo y entonces efectivamente este límite cuando t tiende a infinito este término pues va a tender a 0 porque un exponencial en menos infinito pues vale 0 entonces esta integral está acotada por el valor m entre sigma menos alfa para m es suficientemente grande para m es un valor suficientemente grande que me permita acotar a la función f de t de orden exponencial por supuesto y continuo a trozos porque si es continuo a trozos entonces esta integral existe yo necesito que yo necesito que esta función sea continuo a trozos para que esta integral exista y necesito si es de orden exponencial entonces la puedo acotar por esta constante m suficientemente grande entonces para una m suficientemente grande esta integral está acotada por el valor m entre sigma menos alfa siempre y cuando sigma menos alfa sea mayor que 0 y s sea real s solamente tenga parte real aquí es importante para s igual a sigma es decir s es una variable real pues muy bien entonces este teorema solamente nos permite demostrar que la transformada de la plaza de la función f de t continuo a trozos y de orden exponencial está acotada es decir la transformada de la plaza de esta de esta función f de t está acotada por el valor m entre sigma menos alfa para m una constante muy grande sigma menos alfa mayor que 0 y s solamente con parte real esa solamente tiene parte real y esa parte real es precisamente sigma vamos a ver un siguiente teorema y estamos a ver para que nos sirven estos teoremas es decir de que nos sirve que la transformada de la plaza de una función continua a trozos sea acotada y de orden exponencial perdón sea acotada bueno eso lo vamos a utilizar en el siguiente teorema vamos a ver Gracias. Gracias. Bueno, si F de T es una función continua a trozos en el intervalo ser infinito y de orden exponencial alfa, entonces en el límite cuando F de T se tiende a cero, sucede cuando la parte real de T se tiende a infinito. O dicho de otra manera, si la parte real de T se tiende a infinito, entonces la función F de T, la transformada de Laplace de la función F de T, va a tender a cero. Bien, del teorema anterior nosotros sabemos que la transformada de Laplace está cotada, la transformada de Laplace de F de T está cotada, significa que la integral de cero a infinito de un al absoluto de F de T por E a la menos ST diferencial de T es menor o igual a M por 1 entre sigma menos alfa, donde la parte real de S es igual a sigma y sigma menos alfa es mayor que cero. O dicho de otra manera, sigma es mayor que alfa. Muy bien. Bueno, pues ahora simplemente apliquemos el límite cuando la parte real de S tiende a cero. Es decir, en el límite cuando la parte real de S tiende a cero, no tiende a infinito, perdón, no tiende a infinito, perdón, si apliquemos este límite cuando la parte real de S tiende a infinito de la integral de cero a infinito de F de T por E a la menos ST diferencial de T, pues va a ser menor o igual al límite cuando la parte real de S tiende a infinito de M, de M entre sigma menos alfa. Pero, claramente, la parte real de S es sigma, entonces aquí da lo mismo, si ponemos sigma, tiende a infinito, y si sigma tiende a infinito, este límite, ¿a qué valor va a tener? Bueno, pues este límite va a atender. Si sigma tiende a infinito todo esto, cualquier cosa entre infinito, pues va a atender a cero. Sí, pero como aquí estamos tomando el valor absoluto de la función, es decir, esta integral está cotada por este valor M por 1 entre sigma menos alfa, es decir, solamente va a tener valores positivos, entonces claramente esta integral, la integral de la transformación de la paz, pues va a atender a cero. Porque el valor mínimo que va a tener, que puede tener este valor, es cero, precisamente. Recuerden que esta integral va a estar acotada por valores positivos, o el mínimo, el valor mínimo que va a tomar, pues tiene que ser cero, pues el valor máximo que puede tomarse integral es cero, pues, porque estamos considerando el valor absoluto, la integral de ese valor absoluto. Entonces, va a ser la integral de puros valores positivos, y esa integral me tiene que dar un valor positivo, porque es el valor máximo que me puede dar, pues M entre 1, entre sigma menos alfa. Pero en el límite, cuando sigma tiende a infinito, todo esto tiende a cero. Luego, entonces, el límite, cuando la parte real de ese tiende a infinito, de la integral, de cero a infinito, del valor absoluto de f de t, porque a la menos ese t diferencial de t, pues va a ser menor o igual a cero. O dicho de otra manera, pues simplemente va a ser igual a cero, porque no hay valores más pequeños que cero, pues, cuando tenemos un valor absoluto. Porque en la función valor absoluto, solamente me da valores positivos, que sea cero o positivos. Por lo tanto, en el límite, cuando la parte real de ese tiende a infinito, f de ese tiende a cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué nos sirven estos resultados, estos dos resultados? Bueno, pues lo vamos a ver en los teoremas de valor inicial y de valor final, que son dos teoremas que vamos a usar en el curso de control, en este curso de sistemas de control. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 solamente con parte real, pues. Creo que bs es un complejo, pero estamos considerando aquí que hace solamente parte real. Bien. Considero una función gds como la transformada en Laplace en fds Y por eso necesitamos que la transformada de Laplace de F' de P. Y por eso consideramos que F' tiene que ser al menos continuo a trozos para poder evaluar la integral de la transformada de Laplace. Entonces, claramente G de S va a ser igual a S por F de S menos F de 0. Es decir, G de S va a ser igual a S por la transformada de Laplace de F de T menos la condición inicial de F de T. Donde F de S pues simplemente es la transformada de Laplace de F de T. Ahora nosotros sabemos que si aplicamos el límite cuando S tiende a infinito. Es decir, aplicamos el límite cuando S solamente tiene parte real. Entonces, la parte real de S pues va a ser S. Y en el límite cuando S tiende a infinito, G de S, ¿a qué valor va a tender? Bueno, pues sabemos que el límite cuando, del teorema anterior, en el límite cuando S tiende a infinito, dado que S real de G de S va a ser el límite cuando S tiende a infinito de S por F de S menos F de 0. Y esto pues simplemente, por propiedad de S, va a ser el límite cuando S tiende a infinito de F de 0. Y esto, como lo vimos en el teorema anterior, en el límite cuando S tiende a infinito, G de S tiende a 0. Y el límite cuando S tiende a infinito de F de 0, pues sigue siendo F de 0. Porque aquí estamos evaluando el límite sobre S y esta F de 0, pues es una constante. Entonces, esa constante no cambia. Por lo tanto, F de 0 va a ser igual al límite cuando S tiende a infinito de S por F de S. Es precisamente lo que queríamos demostrar. Ahora, claramente, esta condición inicial sucede siempre que tendemos a esa condición inicial, a ese valor inicial. Por lo que se llama el teorema de valor inicial. Esta condición inicial o valor inicial de la función F va a ser el límite cuando el tiempo tiende a 0, pero por la derecha. Porque estamos interesados en sistemas causales. Estamos interesados en sistemas causales. Por lo tanto, va a ser el valor inicial, pero por la derecha. Va a ser el valor inicial, pero cuando tendemos a ese valor, pero por la derecha. Dado que estamos considerando sistemas causales, sistemas definidos para tiempos mayores o iguales que 0. Claramente, este resultado es válido siempre y cuando S, como lo vimos en el teorema anterior, que S sea un real. Es decir, S tiende a infinito, donde claramente este límite está definido para los reales. Y finalmente, el teorema de valor final. S. 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 Consideremos. 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 Nuestra función. F de t. Continua. En el intervalo. Cero. Infinito. Y de orden exponencial. Y. Consideremos. Que. F prima. Es. Continua. En cero. Infinito. Para que exista. La primera derivada. Y. Si. F prima. Es. Continua. Trozos. Pues. Entonces. Va a existir. Va a converger. La integral. Pero es importante. Que. Sea continuo. A todos. Al menos. Y. Además. Supongamos. Que. El límite. O. El límite. Cuando. Tiene. Infinito. De f. 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 es igual a la transformada de Laplace de F' de T, entonces va a ser igual a S por F de S menos la condición inicial y va a ser igual a la integral de 0 infinito de F' de T por E a la menos ST diferencial de T. Ahora si aplicamos el límite, cuando S tiende a 0 de G de S, pues va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de la integral de 0 infinito de F' de T por E a la menos ST diferencial de T. Pero en el límite cuando S tiende a 0, esta exponencial tiende a 1, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, este límite va a ser la integral de 0 infinito de F' de T diferencial de T, dado que en el límite cuando S tiende a 0, pues esta exponencial va a tender a 1, ¿no? Entonces simplemente en el límite cuando S tiende a 0 G de S va a ser igual a la integral de F' de T diferencial, diferencial de T, ¿no? O dicho de otra manera, en el límite cuando S tiende a 0 G de S va a ser igual al límite cuando T tiende a infinito de la integral de 0 a T de F' de F' de T diferencial de T, ¿sí? Y, ¿están de acuerdo conmigo que esto sería igual, dado que es la integral de la integral de la derivada de F de T, pues simplemente se límite cuando T tiende a infinito de F de T evaluada de F de Tau evaluada de 0 a T, ¿sí? Y esto, pues no es más que el límite cuando S tiende a 0 G de S, pues no es más que si yo evalúo ese límite, pues es simplemente el límite cuando T tiende a infinito, de F de T menos F de 0, ¿sí? Y esto, pues no es más que el límite cuando T tiende a infinito de F de T, la derivación en el límite cuando S tiende a 0 G de S es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por F de T menos F de 0, ¿sí? Y esto simplemente es el límite cuando S tiende a 0 G de S por F de T menos F de 0, pues si yo aplico el límite cuando S tiende a 0 F de 0, pues sigue siendo la constante F de 0, porque esa constante no se altera, pues, ¿sí? Y entonces, haciendo estas dos similitudes, es el límite cuando S tiende a 0 G de S por F de S menos F de 0, pues va a ser igual al límite cuando T tiende a infinito de F de T menos F de 0, ¿sí? Entonces, esta condición inicial se va y, pues, simplemente el valor final de F de T, es decir, el límite cuando T tiende a infinito de F de T, pues es igual al límite cuando S tiende a 0 G de S por F de S, que es lo que queríamos, precisamente, encontrar, ¿no? Es decir, el valor final de la función F de T siempre y cuando este límite existe, si este límite existe, el límite cuando T tiende a infinito de F de T, pues es simplemente el límite cuando S tiende a 0 G de S por F de S. Es el teorema del valor final. Y este teorema también lo vamos a usar más adelante en el curso, ¿no? Es por eso que es muy importante verlo, ¿no? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy y nos conectamos el próximo jueves. ¡Gracias!